Con el objetivo de encontrar soluciones para los escenarios comunitarios que están siendo vandalizados, la Secretaría del Deporte y la Recreación está trabajando mancomunadamente con la Policía y la comunidad para mejorar la percepción de seguridad en estos espacios deportivos. Conjunto con la Policía Nacional tuvimos reunión para mirar cada uno de los escenarios que tienen una problemática en Cali para poder nosotros, junto con la Policía Nacional, con Secretaría de Gobierno, poder desarrollar unas acciones, todo en el beneficio de los caleños para que se puedan desarrollar todas las actividades, los deportes, la recreación de cada uno de esos escenarios y que no sean sujetos a vandalismo y a objetos que no son de hacer actividad física ni de deporte. Meses de trabajo y conciliación, vigilancia por cuadrantes y un canal comunicativo entre comunidad, secretaría y policía son algunas de las estrategias que se están aplicando para contrarrestar este flagelo. La Policía Nacional se va a comprometer para mejorar la percepción de seguridad en estos escenarios deportivos. Vamos a contar con nuestros personales del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, personal de PRECI, para que le pasemos revista constante en estos puntos y no sean objetos de vandalismo por parte de algunas personas desadaptadas de la comunidad. El llamado es a que los habitantes de Cali, Ciudad Deportiva, se apropien de los escenarios y los cuiden para poder seguir disfrutando de ellos. Los escenarios de Cali son de todos nosotros, la seguridad depende de todos nosotros, cada uno puede aportar un granito de arena y esa es la misión que nosotros tenemos. Nosotros como administración cuidarnos, ustedes como vecinos, como propietarios, como administradores también y la policía nos van a prestar un apoyo muy importante.